El candidato a la jefatura de gobierno del Partido Revolucionario Institucional, Miquel Arreola, dijo que tanto su plan A como el B son ganar la elección, por lo que reiteró su llamado a los capitalinos a votar por él. Dijo que percibe un ambiente positivo y de aprobación alrededor de su candidatura, así como el enojo de los habitantes por 20 años de mal gobierno de la Ciudad de México. La candidata a la jefatura de gobierno del Partido Verde Ecologista de México, Mariana Boy, anunció que de obtener el cargo desarrollará una política de recuperación y protección de los bosques de la capital. Al llevar a cabo una jornada de reforestación en el segundo dínamo de la delegación Magdalena Contreras, la candidata señaló que si el voto la favorece, la estrategia sería con el fortalecimiento al programa de pago por servicios ambientales. La candidata a la jefatura de gobierno de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, expresó que en Tláhuac, al igual que en toda la Ciudad de México, se combatirá el narcomenudeo y advirtió que habrá cero tolerancia contra la delincuencia. Al acompañar al cierre de campaña del candidato de su coalición por la alcaldía de Tláhuac, aseveró que su reto, luego de ganar la jefatura de gobierno, es hacer una buena administración que beneficie a las personas de todos los extractos sociales. El candidato a la jefatura de gobierno del Partido Humanista, Marco Rascón, se proclamó a favor de la no exclusión de la comunidad LGBTTTI en la Ciudad de México. A través de su cuenta de Twitter, señaló que se enfrentan a la limitación de sus derechos y libertades frente a los prejuicios y la desinformación de posiciones intolerantes aún existentes en la capital. La candidata a la jefatura de gobierno de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, se presentó en las delegaciones Magdalena Contreras y Coyoacán, donde refrendó sus propuestas para seguridad y lucha contra la corrupción. Llamó a sus simpatizantes a ejercer libremente su voto y elegir a la coalición en todos los cargos que se determinarán el 1 de julio. Señaló que su gobierno invertirá en la creación de escuelas culturales y en deportivos. La candidata independiente Lorena Osornio y la candidata por el partido Nueva Alianza Purificación Carpinteiro no registraron actividades públicas. Notimex